El litoral pacífico se espera cielo nublado con predominio de tiempo seco. No obstante, pueden ocurrir lloviznas sobre el noroccidente del Choco y Valle del Cauca. Cielo cubierto por nubes y lluvias ligeras se estiman en sectores del occidente de Antioquia, Santander, Esrizaralda, sur de Tolima, oriente de Boyaca y sur de Luila. Los llanos orientales prometen cielo nublado con lluvias moderadas en Bichada, centro de Arauca, Casanar y Meta. En la Amazonía se calcula que se mantengan las condiciones nubladas con cielo pasado por lluvias sobre el pie de monte de Putumayo, Caquetá y noroccidente del Amazonas. Para la capital se prevén lloviznas aisladas y cielo parcialmente nublado sobre el norte y occidente de la ciudad. Ahora, presten mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional. Alerta roja por crecientes súbitas en ríos afluentes del río Blanco en la Orinoquía, ríos del Catatumbo, cuenca del río Lebrija y ríos de Antioquia en la región andina. Alerta roja por posibles deslizamientos de tierra en sectores inestables de los departamentos de Magdalena, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caldas, Meta y Chocó. Manténgase bien informado y en tiempo real a través de nuestra aplicación Mi Pronóstico. Consulte los pronósticos del estado del tiempo, las imágenes satelitales y conozca las principales alertas tempranas. Información detallada a nivel municipal, cifras de deforestación, estadísticas de rayos y otros datos de interés. Descárguela gratis, planee su día y tome las mejores decisiones.